El siguiente segmento es patrocinado por Maro Magazine, una nueva ventana para todo tu entretenimiento. Minuto Deportivo en el plano nacional. La selección de fútbol de nuestro país viajó esta mañana rumbo a Estados Unidos. A partir de las 5 de la mañana el plantel de la selección se encontraba en el aeropuerto internacional La Aurora para tomar el viaje rumbo a Washington para el partido de carácter amistoso este viernes frente a la selección de Argentina a las 18 horas en el estadio FedEx Field. Hay que recordar que la selección albiceleste se prepara para la Copa América. En otra información, Jorge Gramajo, preparador de porteros y analista de videos, tendrá su primera experiencia fuera de nuestro país. Efectivamente, el profe Gramajo que se mantuvo por 18 años en las inferiores de municipal y luego recalcó en el Deportivo Zacapa, donde conoció al profe Vargas, el argentino Héctor Vargas, quien ahora lo ha contactado y lo ha llevado para que esté en el cuerpo técnico del Club Deportivo Real Sociedad de Honduras, donde tendrá su primera experiencia internacional Jorge Gramajo. Y en otra información, en el Deportivo Guastatoya, otra baja Eduardo Soto quedó fuera del equipo por indicaciones del técnico Iván Franco Sopegno. Con esto, Freddy Orellana, José Chema Rosales, Andy Ruiz, Wilson Pineda, José Almanza y Anuer Peláez son los que no continuarán con el equipo Pincho Amarillo para la próxima temporada. Y es la información en el Minuto Deportivo del Plano Nacional. Este segmento fue patrocinado por Maro Magazine. Disponible ya en Google Play y App Store.